Hola a todos y aquí estamos una vez más con OFF. Bueno, como ya vi en el anterior vídeo, en el de Hello Hello, que el micrófono me dio un montón de problemas con el tema del ruido, a partir de ahora estoy usando el que uso para Corpse Party. No es muy cómodo estar con él, porque la manera en que se sujeta no es muy normal. Pero, vamos, tengo intención de comprarme un micrófono en condiciones para poder usar ya con todos los juegos y demás, que ya va siendo hora. Así que bueno, estamos aquí en OFF y vamos a seguir... Acabamos de llegar a la zona 2. Por cierto, este domingo seguramente haga un livestream, el domingo quizás sobre las 6 horas española. Es que quiero pillar una hora que pille bien a todos. El livestream no va a ser desde Youtube, o sea, juego no haré. Estaré un poco dibujando personajes de los juegos, los que me digáis y demás, y también respondiendo preguntas y demás. Solo para que lo sepáis. El link al canal de livestream y demás lo pondría en el Facebook y Twitter del canal. Vale. Y bueno, vamos a ir empezando. Bueno, aquí tenemos la zona 2 que parece llena de edificios. Zona 2. Bismarck. Esto... vale. Centro, biblioteca, parte inferior. Ok. Sitio raro. Biblioteca. Oh, Dios mío, otra vez estos tíos. Sí. No deberías... Dejar, será, dejas. Más libros a ese hombre. Arranca las páginas. Es casi peligroso. Sí. Volveré a subir las escaleras. Ah, que esos son escaleras. Yo creía que eran estanterías. En fin. Hola, bienvenido a la biblioteca. Debería mencionar que las plantas superiores son inaccesibles por culpa de los espectros. ¿Hay espectros en este edificio? Eh... Sí. ¿Por qué lo preguntas? Los eliminaré. Eh... ¿Eliminar los espectros? Elimiar. 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 Voy a eliminar los espectros. Pero... Eh... Sabes... Eh... Que tú... Podrías hacerte daño. Y... No hay nada para ti ahí arriba. Solo muros, estanterías, escaleras y un viejo gato. ¡Oh, el gato! ¿Un gato? El juez. Subiré y purificaré las plantas superiores. Ah... Bien. Está bien. No hagas mucho ruido entonces. Y la cuarta planta no es realmente accesible. Hay gente que ha arrancado páginas de los libros. Así que no quiero que subas ahí. Podría ser peligroso. Te jodes. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy mirando a la pared. Mmm... Vale. Este edificio... Es grande. Estas estanterías son falsas. LOL. Encima falso todo. Muy mal. Eh... What the fuck? Ah, o sea, he salido por otro lado. No es el mismo. Cierto. Tío, qué... Qué cosa más rara. Esto parece un laberinto. No es tan fácil encontrar la salida aquí. Todo parece igual. Sí. Es un poco fijarse en cómo están las flechitas. Pi-piri-pi-pi. Claro. Vale, te dice lo mismo. Pues vamos pa' arriba. Eh... Prefiero los libros falsos. No tienes que preocuparte por dañarlos. ¿Y entonces pa' qué coño vienes aquí? Para ver libros falsos. Pues... No pases las páginas. Hace demasiado ruido. ¿Vale? Tío, qué rara es esta gente. Oh, vale. O sea, los que tienen la cosa de otro color es que se pueden leer. Bismarck. Eh... Ok. Y eligió a tres, no sé qué, para guardar alguna... Ta-ta-ta. Ciudad eterna. Bismarck. Destruidas. Ocupación. No sé qué así. En su trono. Los niños de abajo. Joder, tío. No se entiende una mierda. No voy a hacer una... O sea, mi vista se va a ir a la mierda. Y así... Rajando no sé qué el ombligo del mundo. Aconteciendo mil hijos del pasado. Superan la justicia. Que... Impe no sé qué. La reina... Luxerta? Luxarta? Su pacífico reinado. Ellos son la manifestación física de los... Y no sé qué. Malignos en el mundo. Mira, no se entiende una mierda. Para qué hacerme... Para qué hacerme mierda a la vista. Cuentos y leyendas. Mira, esto sí se entiende. El rey sapo. Hace mucho tiempo vivía un rey malvado. Su cara era tan repulsiva que lo apodaban el rey sapo. Un día, un hombre enmascarado habló con el rey en una audiencia. Le dijo lo siguiente. Saludos, desgraciado monarca. Abandona esta tierra o muere por mi espada. El rey respondió. Soy rey y vosotros mis súbditos. No podéis ir en contra de mi voluntad. Y así, el rey enmascarado mató al rey con su poderosa espada. Fin. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué divertido! Título ilegible. Tío, yo sé muy poco francés, ¿vale? Di dos años y luego me sacaron de ahí. No sé si es la pista para un puzzle. Ah, vale. Sí, claro. Por el otro lado hay libros también. Me da que esto va a ser para un puzzle. Explicaciones. Índice. Introducción. La creación del nuevo mundo. Los guardianes. La reina y su hijo. Las cuatro zonas. Ah, son cuatro zonas. La zona cero. Ah, claro. Cuatro con la cero. O sea, son tres zonas. Me estaba pensando que había una cuarta y me había parecido que solo había tres. El rey sapo y el hombre no sé qué. Anexo. Glosario. Nota del autor. Ok. Escrito por Es. Tío, yo no sé francés. O sea, que no lo voy a leer. Ah, que os ha encantado el acento francés de Adri. Que no sabe francés. Los puntos cardinales. Norte, oeste, este, sur. O sea, lo han puesto al revés. No es necesario recordar por dónde vas en la fortaleza rosa. En la pared hay flechas pintadas apuntando a la dirección adecuada. En esta página se han impreso los cuatro símbolos así como los cuatro... Uh. Joder. Tortícolis. Parece que no importa cómo lo intente. El libro permanece boca abajo. LOL. Se pone boca abajo solo. No hay título. Me he quedado sin... No sé qué. Tío, qué mal rollo. Es el libro. Me da que aquí ya va a haber batallas. O sea, que dejaré las primeras. Estoy nerviosa a pesar de que no es un juego de miedo. Le falta una página. El as de picas. Sí, este era el picas, ¿no? Sí. Esta es la historia de los tres guardianes elegidos por la reina para gobernar las zonas. Y no sé qué vida perdidos en el... Inframundo. El primer guardián, Dedan, está lleno de ira. Gracias a su firme no sé qué cuerpo, he hecho ta 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 su zona con... Pur... No sé qué. El segundo... Jaffer. Ese es el segundo. Era bueno y gen no sé qué. Amable, pero na na na... Para proporcionar paz y seguridad a sus súbditos. Espera. Ah, vale. Es que creía que podía leer más páginas. Hay una página de un libro en la pared. El tercero... ¿Enoch? Era frío pero justo. Él creó el quinto elemento. Que... Distituyó... No sé qué... Su zona. Los habitantes de su zona pronto se hicieron dependientes de esta no sé qué. Magia que... Aunque... Felicidad... No, 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 no. De acuerdo con algunas... Oscuras... No sé qué. La reina vivieron su... Ta 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 ta... Joder. Qué mierda es esto. La voy a coger porque parece algo importante. No... No... Leer. Es que este es el as y este es el tres. Claro. O sea, necesito la página 2. Ahí hay algo. Falta una página. El 4. Esta es la historia de los tres guardianes elegidos por la reina para gobernar las zonas. Productos de vida perdidos en el inframundo. El primer guardián... Otra vez hice lo mismo. Solo que tiene otras partes borradas. Amable personalidad por... Tototo. Ay, qué susto me ha dado. Bueno, pues... Como siempre dejaré las primeras dos batallas o así. Vamos a ver qué bichos tenemos aquí. Espectros boca abajo. Hasta ahí he llegado. Encarnación ectoplásmica invertida. Ligera resistencia hacia el humo. Ok. Au. Oye, quiero un cubo de esos para curarme. Vere, 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 vere. Me parece que la música de este juego era original. O sea, no era acogida de ningún soundtrack ni nada de eso. 500 cuantos... Muy bien. A ver, ¿esto qué es? Ah, un comodín, era un cofre, vale. Ok. Oh, Dios mío, ya llevamos un rato grabando. Leamos. Oh. Vale, o sea, todo es lo mismo, solo que... Vale. Leer libro. Este es... Ah, el dos. O sea, que ahí irá la tres, vale. Insertar página. Ah, vale. No, pero no quiero esa. Vale, ya lo he pillado. O sea, tengo que volver, ¿verdad? No. Entonces... Bueno, pues buscaré primero donde hay que poner la reina. Y luego ya iré. Ahí hay otro cofre. El siete. Vale, esto es todo el mismo texto. O sea, que para qué leerlo más veces. Símbolo colérico. ¿Eso es algo de un arma o algo de eso? Sí. Y efectivamente es mejor que el que tengo. Que por el nombre decía, esto tiene que ser un arma... ...pagazón. Vale. Veamos, ataquemos. Au. Joder, me ha quitado. Bueno, digo que me quitan bastante, pero yo también poco a poco voy teniendo más vida. Es más, tengo la misma vida con ambos. Además, igualmente con el bateador puedo curar, así que no hay problema. Bueno, a partir de ahora ya voy a ir cortando las batallas. Oh, bien. Oh, guardar segunda base. ¿Eso es algo de curar como la de primera? Oh, bien, 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 bien. Eso, eso me ha gustado, bateador. Mira, me has caído bien. Bueno, mejor que antes. ¿Ahora qué lo pienso? No he visto ningún sitio para... El cinco. ¿Hay algún sitio para dejar el cinco? Bueno, de momento voy a dejar en cualquier sitio la de la reina porque tengo que dejar la otra. Y... ¿Y dónde mierda he dejado la otra página? Voy a salir y volver a entrar porque... Mierda, no está. He perdido la página. Ah, vale, está aquí. Entonces voy a ponerla donde le corresponde. Ahora sí. Dos y tres. Espera. Ah, y además abajo también pone el número de página. Treinta y dos, treinta y tres. Quizá me tenga que fijar más en eso. Bueno, no. Por lo que he visto todas pone lo mismo. El cinco. Aquí abajo había una del cuatro. Cuatro. Creo que era este. Sí. No, ahí no. Insertar. Entonces ya leemos y tenemos el cuatro y el cinco. Oquis. Entonces nos falta la de la reina que tenemos aquí. Ah, no. Está en el otro. As. Después del as iría un dos. Veamos. El siete. El siete. Pero no tengo ningún ocho. Y que yo vea no tengo más páginas para coger. No sé, voy a probar a poner aquí la reina. A ver si... Es que después de las sé que no va la reina, pero... No sé. A ver si me he dejado algo en la anterior sala. Que me ha parecido ver un libro como estos. No. El libro en francés. Adri hablando francés. El libro al revés. Que nos produce tortícoles. Me he quedado sin... Es que esa última palabra no sé qué es, pero me da mal rollos el libro. Parece típico de un juego de miedo. No, esto no es. Pero no había algo de este estilo por aquí. Bismarck. Es que no me dejó nada. Hay un zócalo visible debajo de las reales. Ah, sí. Pero... No tengo nada más que hacer. Ya he cogido todas las cartas. Bueno, como no conseguía sacar ninguna combinación ni nada... He mirado en la guía que había que hacer y resulta que le tengo que comprar una página a un tío. Que me tiene que aparecer creo que por aquí. Por cien créditos. Pero aquí yo no veo a nadie. El caso es que es la carta del 8. Pues si no, no puedo, ¿sabes? No tengo miedo. Sé cómo parar de estar asustado. No tengo temor. ¿Quieres saber cómo? Ven un poco más cerca y te lo diré. Si no tienes miedo. Esta página me ha iluminado. Ya no tengo temor. ¿Quieres ser libre del miedo? Dame cien créditos y te daré la página. Esta es. ¡Ah, qué mierda! Que llevo una y no me deja coger otra. No se puede ir al parque. Tal vez sea mejor así. Tiene que haber una buena razón. Vale, pues voy a dejar la nota y ahora nos vemos. Bueno, ya estamos aquí para coger la página. Dame. Pero ahora tengo la página 33. Vale. Entonces ahora esta la tengo que dejar en... ¿Dónde estaba el 7? Lógicamente. Vamos, que si no llego a mirar la guía no se me habría ocurrido hacer eso. O sea, que creo que he hecho bien en... No, la del 7 estaba arriba. Insertar. Tiririrín. La de la reina la he dejado ahí, pero... Aún me falta una página. Ah, que... Ah, que era así. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Desde cuándo la reina va después de las? ¿Pero si todo está en orden ya? ¿Por qué no me deja avanzar? Ah, vale. Tengo que hablar con el... Recepcionista. Vale. Hablo... Hablaré con él, iré a curarme, que Alfa se me estaba muriendo un poco. He metido las páginas de vuelta a sus libros. ¡Ah! ¡Ah! Eso... Eso está muy bien. Te... Te dejaré subir entonces. Eso... Eso es genial. La cuarta planta ahora es accesible. Para ti solo. ¡Uuuh! Eso ha sonado un poco raro. Veamos... Bueno... Estaré un poquito más y ya lo quitaré. Bueno, no sé. Oye... Es que estoy calculando a ver... Cuánto tiempo tengo que quitar luego al editar. Aún así aún queda otra parte de off antes de pasar a Tales of Sinfonia. Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Oh, bien, bien, bien. Tenemos un cubo de estos aquí. Eso es bueno. Vale, estas... Son todas falsas. Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Oh, hola, juez. Eh... Es otro raro. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué llevas en la mano? No eres el juez. Eh... ¿El juez? No... No, no lo soy. Mi nombre es Japheth. Soy el creador de esta ciudad. Eh... ¿Japheth? ¿No era este... El guardián de esta zona según los libros? También soy el líder de los fantasmas, los instrumentos reales de mi venganza. Sí, creo que vamos a tener que luchar. ¿Eres quien controla a los fantasmas? Específicamente son mis armas. Enviados a mí por la reina para restaurar la justicia a esta zona. Debes de ser muy resuelto para haber puesto un pie en las escaleras de esta biblioteca. Reconozco en ti un cierto coraje. Un rasgo excepcional para un hombre tan lleno de temor como este. O sea, un lugar tan lleno de temor y un hombre. Sin embargo, mi venganza no dejará a nadie sin castigo. Tengo que luchar contra él, ¿verdad? Por tanto, serás el primero en sucumbir a las oleadas de mi ejército ectoplásmico. Suponía. Oh, me tengo que luchar contra él. Aún no necesito espectros para eliminarte. Pobre payaso en pijamas, lol. Por fin puedo probar la justicia. Pues lo primero que vamos a hacer es el ángulo amplio. Para ver... Japheth efectivamente es el guardián de esta zona. Guardián real de la zona 2. Segundo jefe. Interrupción. Alto. Eh... Venga, vamos a pegarle. Y tú le vas a enven... Eh, ¿cómo que no puedo hacer nada? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no puedo hacer ataques especiales? A ver si el juez va a ser al final el jefe final o algo de eso. Tu espíritu es valiente y tus brazos están hechos a su imagen. Debo confesar de que tal vez te haya subestimado. Desafortunadamente para ti desecho toda cortesía cuando es necesario. Especialmente para un nuevo enemigo. ¡Espectros! ¡Venid a mí! ¡Bailad juntos y cantad la canción de los justos! El tormento del hombre cura mis heridas. Tu cuerpo alimentará a los espíritus intangibles para toda la eternidad. ¿Fantasmas? ¡Fantasmas! ¡Venid a mí! ¡Os lo ordeno! ¡Lol! Me los he cargado a todos. ¡Maldición! ¿Con qué magia consigues, siniestro humano, prevenir que mis acólitos ectoplásmicos se unan a mí? ¡No importa! ¡Pasa por probar mi ira! ¿Qué? 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 ¡WTF! ¿Cuánto me ha quitado? Bueno, mal vamos si empezamos a no hacerle daño. Ahora sí me deja. ¡Ay! Envenenamiento. Purificado. Bueno, ahora ya sí que lo iré a quitar. Carne de Abaddon. ¡Pobre imbécil! Aún no es el momento de revelar mi auténtica naturaleza. Sin embargo, ten presente que no ganarás nada por esperar, bufón desagradable. ¡Oh! ¡Otro Azón! Azón, Omega se ha unido a ti. ¡Yay! ¡Ya te somos dos! ¡Qué guay! A ver si viene con armas. Ah, este es el mismo que tiene el otro. Vale. ¿Lo tengo para ponerle? Vale. Bueno, pues ya le compraré cosas. O sea, por lo que veo, aparte del bateador, solo voy a tener alfas. Bueno, Azón. Alfa es el nombre de este en concreto. Omega es el que me han dado ahora. ¿Van a tener las mismas magias? No, tiene diferentes. Ataque de impacto aleatorio. Cura ceguera y mudez. Ah, bien, bien, bien. Este me cura cosas. Muy bien, pues vamos a guardar y lo vamos a quitar ya. Así que... Bueno, hemos visto al jefe de la segunda zona. Que nos enfrentaremos a él en un futuro. Y... Tenemos dos Azones. ¡Yay! Bueno. Pues hasta aquí ha sido la parte... ¿Cinco? Sí, de off. Espero que os haya gustado. Aunque haya... Ha sido un poco, más que nada, hacer el tema del puzzle de la biblioteca. Investigarlo y demás. Pero bueno. Aún queda otra parte de off antes de pasar a Tales of Sinfonia. Y espero que os haya gustado. Os recuerdo lo del livestream del domingo. 6 horas española. En un principio, a no ser que luego decida cambiarlo. Y nada, espero que os haya gustado a todos. Que sigáis el gameplay en un futuro. Comentéis y demás. Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Se va a pasar algo malo, ¿no? ¡Uuuu! No me gusta esto... Me acabo en todo. ¿Qué es lo que quieres de mí, Karis? ¡Déjame en paz, Karis! ¡Vete a la mierda! ¡No! 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 ¡No!